Auspicia este programa. Copate con la promo hincha del alma en Casino Victoria. Participa por premios en efectivo, acertando el resultado de cada partido de Argentina en la Copa América. Casino Victoria, naturalmente divertido. IAFAS, casinos de Entre Ríos. Promoción válida del 13 al 20 de junio y en cada partido que juegue la selección argentina. Sin obligación de compra para socios del club de jugadores. ASA, Hidrocarburos Argentinos Sociedad Anónima. Desde 1994, ASA se dedica al mantenimiento, ejecución de obras de alta complejidad y operaciones en la industria del petróleo y el gas. Para mayor información, visite www.asa-delmedioarg.com Alfajores Huaymallén, el alfajor de la familia. Desde hace más de 60 años, Huaymallén produce y comercializa sus exquisitos alfajores por todo el país. Gracias al inconfundible sabor y a la altísima calidad de su materia prima, Alfajores Huaymallén se convirtió en el líder indiscutido del mercado. Para más información, visita su página web www.alfajoreshuaymallén.com o búscalos en Facebook y Twitter. Nada nos junta y nos separa más En una cancha o en la mesa de un bar Si doble, cinco, si con línea de tres Si Benotti o Bilardo, si Corsini o Gardel Y aunque querramos con mesura o pilar, no salta la tanada y empezamos a gritar Agani, fútbol, tango, los tres de la mano van En su voz aguardentosa, el brasego del polaco, la gambeta de Roma Agani, fútbol, tango, son una misma pasión En la garganta de Horacio, se entrelazan las dos manos, la de Troilo y la de Dios Hola que tal, muy buenos días para todos Estaba tratando de sacar la voz en tarde pero no lo sé Me faltan años, de noches, unos cuantos paquetes de pucho por más que ya lo haya dejado Pero no me sale esa voz, es única Así que muy buenos días para todos, tengo en mi izquierda al señor Pablo La Médica Hola Luis, chau, ¿cómo andas chicos? Tranquilo, ¿cómo le va? Bien, bien, con frío Con frío, muy bien Mañana fría, salgo en serio hoy Ah, hoy arranca el invierno oficialmente No, mañana No, hoy es 19 Ah, no, venga, vos estoy mal Es fin de semana, faltan horas Faltan horas Y el frío ya llegó Hace muchísimo frío Sacamos las camperas, gorro, bufanda, guantes Todo lo que tengan, a mano, ¿no? Sí Y eso que nosotros no andamos en moto Porque me imagino a los chicos que trabajan con la moto El frío que deben pasar Muy complicado La gente que anda en bici Pero también Unas bicicetas Casi que somos afortunados, ¿no? Nosotros Sí, sí, estamos calentitos acá Así que no nos podemos quejar demasiado Son las 11.06, 6 grados 6 en la ciudad de Buenos Aires Y nosotros vamos a hablar un poco, como todos los viernes, en este programa número 97 Voy contando y tachando como los presos para llegar al número 100 Va a estar Horacio en el 100 Va a estar Horacio, justo Bien En un bache que le queda entre la Copa América y su luna de miel Por Europa con la señora Cecilia Claro Lo vamos a tener acá justamente ese viernes para poder festejarlo La famosa Chechu La Chechu, muy bien Para los amigos Más conocido como la Chechu Muy bien Nosotros tenemos que hablar, dijimos De lo que es la Copa América, ¿no? Que es el tema central Que vamos a estar hablando hoy Hablando un poco de los partidos que se jugaron esta semana Mirá la música que te puse Y yo No, a mí me falta, chicos Yo no voy a pasar ¿Cuándo te falta, Luis? No, no Está hablado en la pareja No mete presión Dani, no No, no, para nada Ella tampoco tiene el sueño de vestirse de blanco y todo eso Es fundamental eso Así que Ah, bueno, fiestas podemos armar acá, ahora, si quieren No hay problema Claro Los demás quieren fiestas a costillas de los hombres De nosotros en este caso Claro, que uno pague todo Pero bueno, veremos Sigamos en lo que estábamos Dijimos que íbamos a hablar de la Copa América Hablar de la selección argentina Tocar algunos temas en Podemos De lo que va a ser Las noticias locales, ¿no? Porque hay noticias fuertes Como la vuelta de Carlos Tevez Que es un hecho Sí Finalmente falta Nada, poner la plata Que la Juventus está pidiendo a la Boca Creo que son algo de 6 millones y medio de euros Sí Y finalmente Tevez jugará Después de Julio Nuevamente en Boca Linda incorporación ¿Qué te parece? Con Osvaldo además Con... Sí Hay que ver si se queda Y Osvaldo se quiere quedar Y en Boca creen que Que van a llegar a un arreglo Ah, encima hay una amistad entre ellos dos Sí Además en Southampton Tengo entendido que también Pretende que Osvaldo se quede en Boca Una delantera Sí Potente Es para jugar por el segundo puesto, ¿no? Yo creo Tevez Osvaldo Pero viste que después que se arman Y tanta expectativa Uno después termina haciendo agua Sí, sí Es difícil Sí, sí Y como suele pasar estos momentos Donde Horacio no está Y que está en otra parte del mundo En este caso en Chile Es un trasandino más Vamos a saludarlo Y le vamos a dar la bienvenida Horacio, ¿estás por ahí? ¿Cómo te va Luis Pagani? ¿Cómo te va Puchi? Bien, muy bien Ahí está Pablito Está el chavo, ¿no? Sí ¿Cómo estás Horacio? Bien, bien Me quedé dormido hoy Y solita gente Porque me da una cosa Me acosté tarde Y después me despierto Y no me puedo dormir Entonces me di un pequeño saquecito De un alplex Y me dormía Me despertó el tipo De acá abajo No le di bola Y desayuno Acá es hasta las diez y media Apenas pude llegar Diez y veinticinco Para tomar algo Rosando Aquí está ¿Pero esto es porque la noche Se hace larga O por otro motivo? Sí, se hace larga estúpidamente Porque fuimos a comer Con todos los muchachos Y no era tan tarde Cuando vine Era menos de la una Pero me quedé Tontamente con la Tomando un champancito Porque los muchachos No toman champán Y tomando un champancito Acá Con la compu Que se yo Cuando me di cuenta Eran casi las tres Ajá Y me dormí Y después me desperté Que se yo ¿Cómo están los precios? Porque capaz que no toman champán Porque no alcanzan Los números ¿Alcanza los diáticos, Horacio? No, nunca alcanza Pero el tema es que Los precios En los negocios Comunes Son más baratos Que en Argentina Digamos, negocios comunes Panadería, verdulería En el shopping ¿Estás tocando esos lugares vos? Voy a decir shopping Voy a decir shopping Porque no suelo Si digo centro del comp Centro comercial Y escuchame ¿Estás frecuentando La verdulería El supermercado Todo eso vos? Hay uno gigante Acá que inauguraron Los mercados Porque tengo una cocinita acá ¿Te cocinás eso, vamos? No, cocinás No, hijo Difícil, ¿no? Salchichas Difícil Salchichas Y compro en general Bebida Esas cosas A veces a sacuchillitos Y a la tarde a veces No almuerzo Y me como para sacuchillitos Claro Y compré También Bueno, vino Tengo Tengo Un poquito de champaño Un poquito de whisky ¿Vino tinto siempre O blanco también, Horacio? Tinto, tinto Acá estoy tomando merlot Y si no, carne Y es uno que tiene en ellos Que en una cepa Que no conocía Que es bastante bueno Es bueno el vino acá Bueno el vino Bueno Bien, eso no te hace olvidar Los lugares por aquí De las obligaciones De las obligaciones Escuchame Hablando un poquito de fútbol Es que estuviste Mirando todo Calculo ¿Viste el partido de ayer? No lo vi en Tegro Pero lo vi Sí, lo vi El partido de Perú Que ganó Perú Y que puso lindo Ese grupo Todos con tres puntos Qué cosa Yo te digo Buenamente que Me acuerdo del Mundial Los siete goles Que le hizo Alemania A Brasil Pero Hacía muchísimos años Que no veía Una selección Tan floja De Brasil Dependiendo Absolutamente De Neymar Y Neymar No jugó bien El último partido Y por eso Perdió con Colombia Brasil ¿No? Sí, están rogando Que no le den más De una fecha Horacio Porque si no No le dieron una Parece Sí, sí, sí Pero Es una cosa Que no correspondía Le correspondían dos Mínimo Mínimo Por reglamento Había llegado A la Quinta Marilla Y después lo echaron Pero bueno Yo fui uno De los que bregué Yo soy un tipo Que tenía una onda Paz Y alegría Bregué Para que le dieran Una sola fecha Neymar Si es un jugador De los que uno Quiere ver Y bregué Para que No lo suspendieran Tampoco A Arturo Vidal ¿Cómo se vive Lo de Arturo Vidal En Chile? Los noticieros ¿Cómo es? Todo el día, ¿no? Lo asesinan Todos los periodistas Lo asesinan Y la gente Lo defiende Toda la gente O sea Es un ídolo popular Y muy estricta La prensa Especialmente La prensa No especializada En fútbol En deporte La moralina La moralina Porque si el depo Está en proceso Está en proceso No puede manejar Esas ganas del registro Tiene que presentarse En donde esté Al consulado Si está en Italia Tiene sanciones Jurídicas Jurídicas La que corresponde Está bien Mezclarlo En un día libre Tampoco Es necesario Mezclarlo El presidente De la Federación Que lo expulsaran Que lo sacaran Del plantel Pasa que son muy estrictos Con ese tema ¿Qué pasó Horacio? Estornudo Estornudo Estornudé No Está muy bien Igual noto como que No estás tan de acuerdo Con esta crítica fuerte Contra Arturo Vidal Me animaría a decir Que estás de acuerdo Con que hayas llegado borracho Horacio Lo cual es algo grave No llegó borracho No llegó a ningún lado borracho Porque chocó Sí, claro A la comisaría Llegó borracho Básicamente Pero estaba borracho Y pero 1.2 Y 1.2 Estuvo un accidente Está bien Muy bien Hay que sancionarlo No hay que dejarlo conducir Por dos años Hay que Tal vez Meterlo preso Si corresponde ¿Vos conducís Con 1.2? Pero si él tenía su día libre Porque eso lo van a mezclar Con lo deportivo Lo deportivo Es que está jugando Y listo Para mí no tiene Son cosas diferentes ¿Vos conducís Con 1.2 De sangre De alcohol en sangre? No No, tan loco Tan loco 1.2 Son por lo menos Cuatro vasos de vino Cuatro vasos de vino Sí Claro Cuatro vasos de vino Y por ahí Uno más de champán Es mucho Capaz Capaz fue un grupo De la Ferrari Se le fue Yo cuando consumo ¿Qué haces? Te mueves en taxi Voy en taxi Está muy bien O maneja otro Está muy bien Los jueves y los lunes Cuando vas a la raya Sí Voy en taxi Está muy bien Está muy bien Tampoco tanto No Una coquita por noche 0.49 Ah 0.49 O sea estás dentro De lo permitido Al menos en Argentina En Chile hay tolerancia cero Horacio Sí en Chile hay tolerancia cero Pero hay distintas variantes Si vos tenés hasta 0.30 Es una cosa 0.80 Otra Y 1.20 Para arriba Y este tenía 1.21 1.20 para arriba Es más serio Ahora está bien Que un entrenador Le dé libre Durante una competencia Yo recuerdo al doctor Bilardo Antes del Mundial de México Que estuvieron Creo que dos o tres meses concentrados No había chance de ver a la familia Era todo ¿Fue el primer equipo a llegar a México? Claro Con mucho hermetismo Bien concentrado No Entonces simplemente se drogaban Dentro de la concentración No, bueno, bueno Seamos buenos Con nosotros Y tengamos piedad Con la historia Entonces El punto es El punto es Que para mí Sí Es imprescindible Darle un día libre Porque además No es siquiera Fue un día libre 12 horas A los muchachos Sí Para que vayan Agan sus cosas Mantengan alguna relación Si las tienen No son monstruos Que no pueden hacer una vida común ¿Cómo van a estar todo el tiempo concentrados? ¿Y pero los demás equipos ¿Qué hacen? Los que están fuera de su país También Lo que pasa es que los demás equipos No los dejan libre Porque los tipos no son de acá Claro En la Argentina Pasaron lo mismo Igual algunos médicos Dicen que no es recomendable El tema de las relaciones Durante una competencia Horacio ¿Qué? Que no es recomendable Tener así Un tipo de relación Con Con una mujer Sí, sí Bueno Sí Horacio He escuchado varias veces A unos médicos Incluso a unos entrenadores Que no dejaban Que sus jugadores Tengan Tengan sexo En una competencia Durante una competencia En una competencia A mí que no tengan sexo Dos horas antes del partido Está muy bien Pero Tener relaciones 24 horas antes O 48 horas antes No te hace nada Viejo Una relación sexual Es como subir Dos pisos por la escalera Eso es una de las máximas Pero está demostrado Que es así Según quién ¿Está demostrado? Pero seguro Preguntarle a cualquier médico Mirá Yo en el boxeo Que era el lugar Donde más estrictos Eran los tipos Lo tenían un mes Sin relaciones Una vez casi me ahorca El maestro El maestro de Koji Santos Zacarías Porque Yo fui al entrenamiento En la Federación de Box Y Él tenía que pelear A los 15 días 15 días Tenía que pelear en Italia Y se había postergado La pelea Dos semanas más ¿No? Entonces Me trataba haciendo Abdominal en el piso Dije Fui a dar la noticia Le digo Mirá La pelea que iba a ser Dentro de 15 Va a ser dentro de un mes Así que vas a poder tener relaciones Me agarró Zacarías Del cuello Contra la pared Y me dijo Busco a mis voceadores No te metés Para decirle Barbaridades Ahora un mes Sin relaciones Porque tiene que pelear Y este Digo los médicos Dice Dice Los médicos no saben de boxeo El boxeo sé yo Digo viejo Está demostrado internacionalmente Que es peor Un tipo Tenerlo así Bueno Y lo tenían así antes Una vez Ramón La Cruz Fue a pelea Por el título mundial Contra el Winnie Cox A Estados Unidos Y lo tenían Que se llevó Dos meses Sin tener relaciones Y el tipo Se fue en seco En un colectivo El día De la pelea No sé No Entonces Quiere decir Que es una locura Bueno ya está demostrado Está más que comprobado Es una realidad empírica Lo que está diciendo Es verdad Tenés razón Y las últimas 24 horas Antes de una pelea Es mejor 24 horas Y nada más Después Salgamos Salgamos de este tema Salgamos de este tema Ya entendimos Entendimos tu posición Y tu punto de vista Quiero que hablemos un poquito Antes que te vayas De la selección argentina Y cómo lo viste Este último partido Con Uruguay ¿Te gustó? ¿No te gustó? Me gustó Otra vez mucho El desempeño del equipo De acuerdo a la idea De Martino De tener la posesión De la pelota De forma permanente Y algunos cambiadores Me gustó Como jugó Pastore Que era algo Que estaba pendiente Que Tino apuesta mucho Por Pastore Porque quiere tener Un enganche Porque Pastore Juega de enganche Y el equipo Funcionó bien Sin tener demasiadas Llegadas nítidas Pero fue dominador absoluto Y esta vez Igual que contra Paraguay El equipo medio Se derrumbó En los minutos finales Esta vez un poco menos Porque fue más tarde Los últimos 15 minutos Tuvimos el corazón En la boca Porque esa pelota Que tapó Romero Esa pelota Que le tapó Romero Sobre Ya cuando estaba jugando Tiempo de descuento Hubiese sin Argentina mereció ganar Pero bueno Hay que estar atento A estas cuestiones A esta Yo creo que es una cuestión Fin A qué cosa El equipo Hace un desgaste Muy grande Porque se desgasta Mucho más Un equipo Que permanentemente Está en movimiento Con la pelota A los que esperan Más tranquilos Esperando contra Atacar Entonces Creo que el equipo No tiene rollo Para los 90 Algunos de los jugadores Para 70 minutos Y bueno Tendrá que ver Si se corrige Porque lo vi muy bien A Chile En los últimos minutos Del partido Chile jugó mal El primer tiempo Un partido con México Y quien no lo ganó Empató Pero fue una tromba En el segundo Una tromba Entonces ¿Cuál fue el mejor equipo Que viste hasta ahora? ¿Chile? El mejor equipo Para mí De juego Es Argentina Es Argentina Luego está Chile Pero Siempre Por ratos Colombia jugó Un gran primer tiempo Contra Brasil Está pareja la copa No hay ningún equipo Que juegue más de un tiempo Y un tiempo Y un canto No, fíjense que van dos fechas Y no hay Siquiera un seleccionado Que ganó los dos partidos Claro No hay seleccionado Colombia Los grupos están De al revierno Argentina, Colombia Y Vas a Martino Va a hacer algunos cambios Ahora con Jamaica Ningún equipo Ningún equipo Va a hacer Algunos cambios Yo Para mí Tiene que hacer Más de tres Para dar descanso A algunos jugadores Para mí Tiene que dejar Para mí ¿Quiénes son los que descansan? Para vos Pero para mí Tiene que dejar descanso Al Mascherano Que está amonestado Y si lo llegaran a amonestar Se va a perder el partido De cuartos Porque después se borran Las amarillas Después de este parado Este También está amonestado También Y yo le daría también Una posibilidad Que juegue de Michelli Sí Para Está bien Por ahí hay que Trenarlo separado Los muchachos dicen Que para que se recupere Tiene que jugar Yo creo que lo contrario De la vez Sí Lo pondría Carlitos Tevez También Para probar Pero creo que más de dos cambios No va a ser Bueno Nosotros estamos ansiosos De saber tu pronóstico Porque finalmente No lo dijiste el viernes pasado Ahora queremos saber Qué es lo que tiraste Igual sería sensato Decirle lo que tiramos nosotros Antes Yo la tengo acá Ah Lo noto Gracias Muy bien A ver De todo De todo De todo De los doce seleccionados Yo hice un ranking Un ranking Este ranking está hecho Está hecho Antes Sí El ranking es así Primero Argentina Uno Argentina Dos Chile Tres Colombia Cuatro Perú Cinco Venezuela Seis Uruguay Siete México Rendimiento No hablo del resultado Ocho Paraguay Nueve Brasil Diez Ecuador Once Bolivia Doce Jamaica Esto Era el ranking Es el ranking Sí Y si querés Paso a decirte Cómo van a ser las semifinales Noto que te gustó Bastante Perú Horacio Me gusta jugar Perú No tanto ayer Ah Este es el partido de ayer Claro Quiero decir esto De cambiar Yo había hecho hace tres días Tres días Estas semifinales A ver Chile Paraguay En Santiago Argentina Bolivia Argentina Bolivia Uruguay Y México Colombia Cuatro Semifinales Ah cuartes finales es eso Chile Paraguay Argentina Bolivia Chile Paraguay Argentina Bolivia Brasil Uruguay Y México Colombia Mirá vos Perfecto Vamos a ver Todavía se puede dar Todo se puede dar Tengo notado todo Lo que sí te vi Bastante flojo En los resultados De los partidos No sé si seguís dándolos Bien resultados Y habías Habías tirado 5 a 1 5 a 0 En los primeros partidos Sí Eso era en broma Ah Un optimismo Un tanto desmedido 5 a 1 Contra Paraguay Salió 2 a 2 Pero pudo ganar 5 a 1 Tranquilamente Es verdad Le costó cerrar el partido ¿Eh? Le costó cerrar el partido Nada más Pero es verdad Podía haber tenido tranquilamente El primer tiempo Le contó rayable Para cerrar el partido ¿A Jamaica Horacio ¿Lo tenés visto a Jamaica? Eh Lo vi Vido a dos partidos Qué error ¿No? El alquero El alquero Colaboró mucho En el gol ¿No? Que le hicieron El alquerito Eh Qué grandote Mide dos metros Eh Jamaica Yo creo que Jugó a peor Te digo la verdad Vendedores Sacan los saques De costado Hasta el borde Hasta el punto penal Es un equipo De segundo orden Pero mejoró un poco Yo creo que Estaba peor Te digo la verdad Este Así que Si Vos sabés que Ningún equipo Ganó los dos partidos Es increíble Claro Sí, sí, sí Sí Bueno Argentina mañana Puedo afrontar el partido Con Jamaica Ya clasificado Dependiendo de lo que pasa hoy Con México Y Ecuador Si México no gana Automáticamente Argentina ya Ya va a jugar Clasificado Claro Y eso que había Digamos Cierta preocupación Después del empate En el debut Contra Paraguay Parece mentira Cómo con un resultado Se simplifica todo ¿No? Y fue lo que le pasó A la Argentina Contra Uruguay Porque también había Mucho pesimismo Horacio Lo habrás notado vos ¿No? Allá en Chile Después del empate Con Paraguay Como que ya querían Sacar a Pastore Que cambie el sistema De juego Que había que poner Más volantes Mirá Yo te digo Lo peor que tiene el fútbol Sin ningún tipo de duda Son las barras bravas Es lo peor del fútbol Y lo segundo peor Son los periodistas No Pará Pará Pero acá Somos periodistas Nosotros también Pero pará Se van a dejar el gremio Somos los periodistas Claro Incluíte Vos sos periodista también Argentina mereció Ganar ese partido Tuve una caída En el segundo tiempo Que tenés que tener En cuenta Que juegan muchos factores Vos cuando vas ganando Dos a cero Y te encartan un golazo Como ese golazo Que hizo Edo Valdés Un poco te causa Un efecto psicológico Pero después La Argentina Tuvo otra vez Situaciones Mano a mano Tuvo situaciones Como para hacer una agonia Bueno Después le empataron Y entonces se produjo Una Bueno Es una costumbre muy nuestra ¿No? Ya Descalificarlo completamente El equipo no jugó Diez puntos Por supuesto Porque tuvo esa caída Contra Uruguay Fue un partido muy duro Es duro siempre Juega contra Uruguay Y en primer tiempo Muy respetado Y es muy difícil Entrar de los equipos Que se ponen todos atrás Muchachos Yo digo que El único equipo Que me gustó Tratando de penetrar A equipos Muy defensivos Fue Chile Porque Chile Metió jugadas en el área Metió jugadas en el área El día del partido De México Combinaciones en el área Y muy rápidas Pero es muy difícil A los equipos Que se meten todos atrás Sí Uruguay el otro día Agarraba la pelota Y automáticamente Se la daba a la Argentina O sea Era puro pelotazo A nadie Porque Cavani Que era el más adelantado Estaba en el campo de Uruguay Y Cavani justamente No está para jugar Es una cosa criminal La que le hicieron a Uruguay Impidiéndole Durante un año Que juegue El mejor jugador Por aquel mordiscor Lo suspendieron cuatro meses Son los demás Ahora como dura tanto Una sanción Es una locura Es una locura Pero que La gente de la FIFA Estás en contra De todas las sanciones De estas sanciones absurdas Estás en contra De todas las sanciones Debilidad Estoy en contra De todas las sanciones Que sean así Arbitrarias ¿A vos te parece que El tipo Hace un año Terminó mundial? ¿A vos te parece Que un tipo muerda a otro? ¿Eh? ¿A vos te parece Que un tipo Tenga que morder a otro? No Me parece mal Me parece mal Pero no para dar Cuatro meses Cuatro meses Hay que meterlo preso Hay que meterlo preso No cuatro meses Preso tiene que ir Un tipo Que muerde a otro Y los tipos Que no se pegan Una pancada Una cosa prehistórica Morder a un tipo Canaba Claro Eso es algo Algo prehistórico Que no está bien Lo único que te falta Horacio Es decir que estás a favor De eso De los alfileres O sea Hay cosas que no se pueden Hacer en una cancha de fútbol Pero Escuchame lo siguiente Pablito Sí, ahora sí Estoy de acuerdo Con eso Te estoy diciendo Que suspender a un tipo Cuatro meses ¿Sabes lo que suspender a un tipo Cuatro meses? Sin que pueda entrenarse Es una sensación gravísima Y después bueno Dos partidos más Cuatro partidos más Internacionales Este muchacho No puede jugar ningún partido Si Uruguay llegara Si Uruguay llegara a la final Le quedarían todavía Dos partidos Para las eliminatorias Próximas ¿A vos te parece Que no es una locura Una exageración? Una locura Bueno Vamos a ir dejándote De a poquito Porque yo de a poquito Me tendría que bañar Para irme al canal Sí Por eso Te vamos a ir liberando Te vamos a dejar tranquilo Por último Quiero que nos des tu opinión Sobre Bueno La vuelta de Tevez Y el prestigio Que le va a dar Al fútbol local ¿No? Es Es sorprendente Pero parece que se da Parece que se da nomás Y parece que se queda Waldo Bueno Entonces Con eso en la delantera Boca no Yo tengo un pequeño temor Nunca Los super equipos estos Armados con super estrellas Triunfaron Los Dream Team decís vos ¿Qué Dream Team? El equipo de los sueños El equipo de los sueños El equipo de los sueños Sí Sí Una vez En los años 40 Ahí hiciste Que tenía 48 Atlanta Hizo un equipo de estrellas Sí Que lo contrató Al propio Adolfo Pederrera Me acuerdo ¿No? Adolfo Pederrera O O al Charro Moreno Una cosa impresionante De jugadores Se fue al descenso Este Cuando los equipos Son demasiadas estrellas Juntas Le tengo desconfianza Sinceramente Porque vos decís Barcelona tiene grandes estrellas Pero que se fueron Creando Y después se fueron Incorporando de a una Primero se incorporó Neymar Después se incorporó Suárez Y ya tenía Iniesta desde la formación Y a Y a Chávez desde la formación A Messi desde el comienzo Entonces Se fue armando Un equipo bárbaro Ahora armar un equipo así Y bueno Me parece Me parece difícil Pero bueno Boca tiene que mejorar El aspecto De personalidad De equipo Que no la tiene Y eso se verá Se verá Bueno Pagani Muchas gracias Muchas gracias por tu contacto Como siempre Ya que dijiste Que está todo medio barato Podés traer regalos Para este lado De la cordillera No te olvides Para la fiesta Para la fiesta Cumpleaños Todo lo relacionado Con la tecnología Está barato también En Chile Horacito Voy a llevar Lo que está barato ¿Sabés qué? ¿Qué es? Son esos aparatos De televisión De 65 pulgadas Curvo Dicen Lo que entienden Que vale Un tercio De lo que vale En la Argentina Bueno Trae Trae Vamos a ver Como lo puedo cargar En el avión Y sobre todo Como te bajás En Buenos Aires Yo no compro Esas cosas No compro nada Perfumes también Van todos los días Al shopping Van todos los días Que están las cosas Más baratas Están ahorrando Los viáticos No comen Para comprarse Una tele Están ahorrando Viáticos Yo lo único Que vi 10 pares de medias 10 pares de medias Un pack De 10 pares de medias Lindas Con 30% De descuento Salían Alrededor de 6 pesos Cada par Argentino ¿Son las medias Esas de toalla Que ya se usaban En la década del 60 O son Más allornadas De la nita De la nita De la nita Bien ¿Cómo está La nena? ¿Cuál de las dos? Pablito ¿Cuál de las dos Horacio? ¿Mi mujer o mi nena? La chiquitita divina Creciendo Ya dos meses y medio Horacio Dos meses y medio Queremos que la vengas A conocer No sé cuándo Porque te vas Después de Chile De una de miel Pero bueno Me voy a A Europa por los días No va a faltar oportunidad Horacio Para que vengas con la Chechu Sí señor Vamos a organizar una reunión Por favor Ya nos vamos a ver Bastante seguido Así Claro Exactamente Si Dios quiere Si Dios quiere Si Dios quiere Muy bien Bueno y Chavo ¿Qué dice? ¿Está todo bien? Sí Chavo Con la campaña política Está cerrando las boletas Así que están con unos quilombos ¿Cómo te sonó la designación de Zannini con Scioli? Y una verdadera sorpresa Nadie se lo esperaba La verdad La verdadera sorpresa Que todavía La gran jugada de la presidenta Hay que ver si eso suena a favor o en contra Porque la gente del Pro dice que está contenta con eso Y porque significa la continuidad del modelo Y entonces significaría la polarización Así es Bueno Ahora a las 13 horas Mauricio Macri anuncia a su compañero en fórmula ¿Y quién crees que va a ser vos? Y está peleado entre Gabriela Michetti y Marcos Peña O puede ser nuestro partidario Pedirle a Sanz que se baje Baje la candidatura Y que lo acompañe a Mauricio como vicepresidente Sanz Ayer se barajaba esa posibilidad ¿Cuál posibilidad? Que Sanz decline su precandidatura a presidente Y sea candidato a vicepresidente Macri No, no, no Sanz, Sanz Radical Y que sea Ah, que sea Sanz vicepresidente Vicepresidente, así es Ah Y bueno Bueno Bueno, vamos a ver Dentro de un rato nos enteraremos Ahora cuando estamos haciendo el programa Una hora y media Bien Bueno, Cuchi, te dejo Te dejo tranquilo Vamos a escuchar unos tangos Sí, te mando saludos para todos Bueno No me voy a bañar Cuando me vean en el programa ahora Voy a estar sin bañarme ¿Está fresco o no? ¿Hace frío o no? Vaya, vaya, vaya Va a ser tranquilo Ayer hizo 20 grados acá la tarde Ah, 20 grados Bueno, bien Hace frío a la noche Y a la mañana temprano Pero después cambia mucho la temperatura Durante el día No hace falta usar remelas térmicas, Horacio No, no Pero hay que ir con bufandita, gorra, eh Bueno, muy bien Te dejamos entonces Y nosotros te reencontramos Por aquí el próximo viernes Con más novedades Me diré que van a poner Bueno, a Gardel cantando Viejo en Mocking Sí, señor En esta tarde gris con el polaco Así es Y mano a mano con Julio Sosa De Flores A Sano y Gardel Mano a mano En esta tarde gris De José María Contursi Así es Viejo de Mocking Qué lindo Lindos temas, ¿no? Seleccionados para hoy Lindos temas para hoy Lindos temas ¿Vos sabés qué lindos temas? En esta tarde gris Qué bárbaro Qué lindo Bueno, bueno, bueno Tendrías que haber llevado Ponete en YouTube algunos tangos Escuchate ahora Antes de irte a trabajar Ahora me voy a escuchar antes de irme Muchachos, les mando un beso grande A toda la gente Ahí a Daniel, a Julia A Al amigo de Sanzo Que está por ahí A Sanzito, sí Recién estaba por allá Bueno Un beso grande para todos, muchachos Otro oracito Otro para vos Chau, chau Adiós Bueno, así pasó Horacio Pagani Con un gran informe Muy bien Estaba con ganas de hablar Gracias a Dios De lujo el corresponsal Sí, el corresponsal de lujo La verdad En la radio Se da el gusto Dice de tener un corresponsal Directo desde Chile Y bueno Es la cabeza De este proyecto Claro que sí El bien conduce Tendría que estar De vida Vamos a felicitar a alguien Que tiene que hacer lo que debe Bueno Nosotros Son las 11 y 35 Y esta es hora De pasar A nuestro segmento de tango De dejar un poco hablar De fútbol Y de la Copa América Para escuchar justamente Lo que venía anticipando Horacio Que eran estos tres temas Que vamos a escuchar hoy Mano a mano Por Julio Sosa Con Leopoldo Federico Y su orquesta típica Mano a mano Lo escribió Gardel Ranzo Y Celedonio Flores Después vamos a escuchar En esta tarde gris Con el polaco Goyeneche Y la orquesta De Aníbal Troilo Por José María Conturzi Tema que escribió El amigo Conturzi Y por último Viejo Smoking Como dijimos Vamos a estar siempre recordando Un tema de Carlos Gardel Viejo Smoking Por Garro Gardel Con piano Violín y guitarra De Barbieri Y Flores también Así que estos son Los tres temitas Para hoy Escuchemos y disfrutemos Al ritmo del do por cuatro Llega el tango Otra pasión De Horacio Pagani Mundo Pagani Rechiflego en mi tristeza Hoy te busco y veo que ha sido En mi pobre vida paria Solo una buena mujer Tu presencia de bacana Puso calor en mi nido Fuiste buena consecuente Y yo sé que me has querido Como no quisiste a nadie Como no podrás querer Se dio juego de remenches Cuando vos pobres percantas Gambeteabas la pobreza En la casa de pensión Hoy sos toda una bacana A la vida te ríe y canta Los morlacos de ese octario Los tiras a la marchanta Como juega el gato Maula Con el mísero rato Hoy tenés el mate lleno De infelices ilusiones Te engrupieron los otarios Las amigas El gavío La milonga entre magnates Con sus locas tentaciones Donde triunfan y claudican Milongueras pretensiones Te han entrado muy adentro En el pobre corazón Nada debo agradecerte Mano a mano hemos quedado No me importa lo que has hecho Lo que haces Ni lo que harás Los favores recibidos Creo haberte los pagado Y si hay una deuda chica Sin querer Se me ha olvidado En la cuenta del otario Que tenés y Se la cargas Mientras tanto Que tus triunfos Pobres triunfos Pasajeros Sean una larga fila De riquezas y placer El bacán Que te acamala Tenga pesos duraderos Que te abracen las paradas Con camillos milongueros Y que digan los muchachos Es una buena mujer Y mañana cuando seas Descolado mueble viejo Y no tengas esperanzas En el pobre corazón Si precisas una ayuda Si te hace falta un consejo Acordarte de este amigo Que ha de jugarse el pellejo Pa' ayudarte en lo que pueda Cuando llegue Con la ocasión Leemos tus mensajes en vivo Escribinos en Twitter Arroba Horacio Pagani O buscanos en Facebook Como H. Pagani Que ganas de llorar En esta tarde gris En su repiquetear La lluvia habla de ti Remordimiento de saber Que por mi culpa no Que ganas de llorar En esta tarde gris En su repiquetear La lluvia habla de ti Remordimiento de saber Remordimiento de saber Que por mi culpa nunca Vida Nunca te veré Mis ojos al cerrar Deben igual que hacer Temblando al implorar De nuevo mi querer Y oyes tu voz Que vuelve a mí En esta tarde gris En esta tarde gris En esta tarde gris En esta tarde gris Que viva así Con este amor clavado en mí Como una maldición Mis ojos al cerrar Te ven igual que hacer Te ven igual que ayer Te ven igual que ayer Temblando al implorar De nuevo mi querer Y oyes tu voz Que sangra en mí En esta tarde gris Ven 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 Cris Me decía Que en esta soledad No puede más El alma mía Ven Y apiádate de mi dolor Que estoy cansada Que estoy cansada De llorarte Sufrir Esperarte Y hablar siempre a solas Con mi corazón Ven Te quiero tanto Que si no vienes hoy Voy a quedar ahogada en llanto No 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 puede ser Que viva así Con este amor clavado en mí Como una maldición Enseguida volvemos Con más Pagani Fútbol Tango Carpanía como el cotorro Va quedando despoblado Todo el lujo en la cacerera Compadriendo sin cachorra Y mira a este pobre mozo Como ha perdido el estado Amargado, pobre y flaco Como perro de botón Poco a poco Todo ha ido De cabeza pa'l empeño Se dio juego de filetas Y hubo que echarse a nadar Solo vos te vas salvando Porque pa' mí sos un sueño Del que quiera Dios Que nunca me vengo a la defensa Viejo en la defensa Viejo en moquín de los tiempos En que yo también tallaba Cuántas papus agaraba Eres tu solapa, llorón Solapa que con su brillo Parece que encandilaba Parece que encandilaba Y que donde iba sentaba Mi favor llegará Solo siento la tristeza De saberme derrotado Y no me amarga el recuerdo De mi falla de fletor No me arrepiento del vento Ni los años que he tirado Pero solo al verme solo Sin amigo, sin amor Sin una mano que venga Pa' llevarme una parada Sin una mujer que alegre Es el resto de mi vivir Vas a ver que un día de esto Te voy a poner de almohada Y tirago en la catedra Me voy a dejar morir Viejo en moquín Cuántas veces La miloguera más fama El brillo de tus solapas Estuca y carmín marchó Y en mis desplantes de guapo Cuántos santos derramaron Cuántas santas envidiaron Mi fama de chigolón Bueno, así pasaron Julio Sosa El polaco Goyeneche Y Carlos Gardel Con estos tres tangos Que escuchamos hoy, este viernes Y como siempre Los tangos están auspiciados Por la gente del Casino Victoria Y hoy Como se debe Porque estamos creciendo En este programa Tenemos una locutora Que nos va De lujo De lujo La señora Julia Sánchez Ay bueno, gracias No hace falta Operadora y locutora Recibida Nos va a leer El penete que tenemos que hacer Algún día voy a tener Un programa como el Chino Leonis Me voy a autooperar Y voy a locutar Al mismo tiempo Va a ser el gran sueño Este lugar puede ser El gran momento Para tener tu propio programa Para sacar Punta mi proyecto Así es Bueno, como siempre Como decías Auspicia Casino Victoria Sacá tu espíritu de hincha Y alentá la selección En Casino Victoria Sumate este sábado A la promo Hincha del alma Y participá por premios En efectivo Acertando el resultado De Argentina Versus Jamaica Finalizado el partido Habrá cuatro sorteos Por 2.500 pesos Usá tu intuición Y viví la Copa América En Casino Victoria Casino Victoria Naturalmente divertido Vamos 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 Fútbol Tango Dos pasiones Radicadas En el corazón De los argentinos Corazón De los argentinos Después ¿Qué importa del después? Toda mi vida es el ayer Que me detiene en el pasado Eterna y vieja juventud Que me ha dejado acobardado Como un pájaro sin luz Bueno muy bien Nos quedan apenas 10 minutos Para terminar este programa De la fecha Vamos a mandar algunos saluditos A Israel Garrone De Salto, Uruguay Que nos está escuchando Y obviamente Internacionales Sí, internacionales Como es por internet Se escucha en todo el mundo Claro Exactamente Vamos a mandar también saludos A nuestra barra amiga A los chicos de Almagro Siempre nos están escuchando Ayer se ofendieron el viernes pasado A tu cubiado principalmente El señor Adrián Adrián Lescano Más conocido como Copa Como Copa Muy bien A Rodrigo Porto A Rodrigo Porto Marco Gómez Federico Pagani Toda la banda que a veces nos escuchan A veces no Marco está escuchando también Ah, un saludo también Yo quiero mandar una mención Un saludo ¿Especial? Sí, sí A mi novia que está enfermita Pobrecita Le mandamos un beso a Silvia Que está enferma, pobre No como pollera Tampoco Un mal educado Un mal educado Un mal educado Le mandamos un beso grande Que está enfermita, pobre Bueno, bien Dados los saludos Nos quedan apenas estos minutitos Para repasar algunas noticias Del medio local Un poquito de la Copa Vamos a pasar lo que es la fecha, ¿no? Porque hoy Se empiezan a definir Como dijiste vos hace un rato Sí Ya los cuartos de final De la Copa América Exacto A partir de las seis y media Tenemos México-Ecuador A las seis de la tarde Sí señor, seis de la tarde Por el grupo A México-Ecuador Y a las 20.30 El local Chile Enfrenta a Bolivia Bolivia que hizo uno de los mejores partidos Que yo vi De la Copa Sí, el 3-2 El 3-2 A Ecuador A Ecuador Ecuador que está No, encima venía una sequía Hace años que no ganaba Por Copa América Muchísimo tiempo Muchísimo tiempo El 4-2 de la tarde Uruguay-Paraguay Lindo partido Hermoso Hermoso partido Hermoso partido Y después Argentina-Jamaica El cálculo que va a ser un trámite Esperemos Es algo más relajado Para el equipo de Martino Y meternos en los cuartos Y el domingo Terminan los grupos El tercer partido Con el grupo C Colombia-Perú Y Brasil-Venezuela Claro Argentina siendo líder de su zona Enfrenta a un tercero Un tercero Que sería el tercero del grupo A O el tercero del grupo C No puede enfrentar a un equipo En cuartos Que sea de su mismo grupo Por eso Esta aclaración Con lo cual Puede tocar México Puede tocar Bolivia Bolivia Y después Ecuador sí puede entrar también Ecuador sí puede entrar Como tercero Y después bueno Hay que ver qué pasa Con el grupo de Brasil Porque te puede tocar El tercero del grupo de Brasil Que la Brasil Te puede tocar Brasil Te puede tocar Brasil O sea Brasil sin Neymar Alguien puede decir Que le gana fácil A Venezuela Yo creo que no No Yo creo que tampoco Porque aparte Venezuela Demuestra Si Brasil llega a perder Con Venezuela Es una catástrofe Sí Pero no es Venezuela le ganó A la Argentina En su momento Sí Con Sabela El técnico El eliminatorio En otro contexto En un equipo con formación Pero Brasil no puede perder Nunca con Venezuela Bueno Venezuela le ganó Colombia No a cero Sí Bueno Pero le ganó Bueno Se pueden dar Los partidos Están como dijimos Todos muy parejos Yo sin Neymar Creo que Brasil puede perder Con cualquiera De esta Copa América Es el 70% de Brasil hoy Sí Si no es el 80% Te digo Lo único que falta Que nos toque Que Brasil no tiene A ver Brasil Si nosotros No sé Nos vamos 10 años atrás Tenías grandes jugadores Brasil no tiene delantero Neymar Y te quedas ahí En mitad de cancha La verdad La mayoría son A ver Son jugadores conocidos Pero no son grandes figuras Que ha tenido Brasil Sí Y en defensa Bueno Tienen buenos jugadores Tienen buenos laterales Como Dani Albe Que entró Tienen los centrales Como David Luiz Silva Pero después no tiene jugadores El arquero Jefferson ¿Quién es el arquero? No tiene segunda guitarra No tiene nada Antes vos tenías Luis que fue Que flojito ¿No? Pero vamos Hace 10 años atrás Tenías a Ronaldinho Rivaldo Ronaldo Romario Leonardo Yendo un poquito más para atrás Luis Fabiano Si querés Un 9 de área No tiene recambio Brasil Es muy preocupante Lo que le está pasando Al fútbol brasileño Sí, coincido No hay recambio Coincido Coincido Y puede pasarlo Algo parecido Haciendo una comparación Con la Copa América ¿No? Tal vez Un Brasil Que entre como tercero Con un flojo rendimiento Como pasó con River y Boca Que tal vez No lo quiero Un cuarto ese Brasil Yo no lo quiero Es igual de eso No lo quiero Prefiero evitarlo Porque por más que llegue mal Golpeado No, no Es Brasil Es Brasil Son 90 minutos No, que le gana A ver, para mí le va a ganar a Venezuela Sí En los papeles Se supone que le tiene que ganar Pero bueno Sí, no, yo prefiero evitarlo Evitarlo porque además Está en los antecedentes A ver, me lo prefiero Que el cruce Sean semifinales Bueno, en la final no se podría Pero sí podría ser una semifinal Sí Pero no Nos guste o no Brasil Llegando bien Regular o mal Habitualmente le gana a la Argentina Y la verdad Hay que repasar antecedentes Lo que pasó O viceversa Italia 90 Brasil venía a ganar Los tres partidos del grupo Bueno Nosotros pasamos por la ventana No Fue un partido más injusto Creo que fue uno de los partidos más injustos Que vi en mi vida Sí Y bueno Maradona frotó la lámpara Y Canigia metió un golazo Pero en el último tiempo Brasil siempre la ha ganado a la Argentina Sí En la Copa América de Venezuela Argentina Jugaba mejor que Brasil No, vamos tres finales jugadas Dos por Copa América Copa Confederación Y nos ganaron las tres Claro, exactamente Bueno, apenas cinco minutos nos quedan Vamos a repasar Dos noticias Que tienen relación con el fútbol Y algo con el boxeo Porque Maravilla Martínez Finalmente se retiró A los 40 años Anunció su retiro de boxeo Lástima, lástima Otras cosas a las tablas No fue la mejor imagen Con la que terminó Lástima la última pelea Con Cotto Terminó dando lástima Pero una gran carrera Hizo Maravilla Martínez Supo manejar después La parte mediática también ¿Ustedes leyeron Hasta ahí nomás Igual, ¿eh? Al ex-coach De Maravilla Martínez Si me escucho Horacio Dirá, entrenador Entrenador Digo coach Porque es el La ponte de Twitter Nosotros nos criamos con Rocky Nos tiene que entender De Sarmiento ¿Ustedes leyeron las cosas Que puso Maravilla Martínez? Sobre él No leí Sí Bueno Pablo Sarmiento Estuvo trabajando Hasta hace poco tiempo Con Maravilla Martínez Famoso hincha de San Lorenzo Famoso hincha de San Lorenzo Maravilla que durante el fin de semana En el salón de la fama De boxeo Hizo una exposición Contó que se iba a retirar Y demás Agradeció a muchas personas Sí Y a él no lo mencionó Bueno Les leo textual Te faltó agradecer Que yo te fui a buscar Y te senté con mis hijos A comer Cuando estabas tirado en España Desagradecido Que poca memoria Te faltó agradecer Lo que hice por vos En la última pelea Diste la orden Para que no subiera Con la de San Lorenzo Traidor No tenés códigos Todo lo que tenés de campeón No tenés de traidor Y mala persona No tenés códigos No tenés nada Ya no me van a cerrar Más la boca Esto tuiteó Pablo Sarmiento Fuerte Bueno evidentemente Se rompió la relación Se rompió la relación Terminó la carrera Final para Maravilla Martínez Feo final Y como último Porque ya Julián Nos está haciendo la señal De que tenemos que ir redondido Y terminando este programa Nos reto Si Siempre nos reto Con este tema Hugo y Mariano Ginkis Finalmente se entregaron Ayer en Comodoro Pi Y bueno Eran los dos que quedaban Porque Bursaco Ya se había hecho Lo suyo en Italia Y Hay que ver como sigue eso Hay que ver como sigue El tema de Caso FIFA Bueno y el domingo Un saludo a todos los padres Acá tenemos un padre Padre un saludo Muchas gracias Que tener día del padre Y a todos mis padres Quiero que la pases bien Que lo disfrutes con tu hija Muchas gracias Bella hija Divina esta Josefina Que más joven te trate bien Que haga las cosas Te haga una rica cena No imposible No le podes pedir pelas a lo Bueno Un programa más De Pagani Fútbol Tango Se va Y nos reencontramos El próximo viernes Con algunas noticias nuevas Ya con cuartos de final Y cuartos de final Claro que si Buen fin de semana Que más joven te ha Que más joven te saludas Que más joven te habrá